Entonces, hay unas declaraciones por ahí de un abogado hablando sobre el caso que sucedió en la fortaleza de acá, de San Francisco Macorís. Vamos a poner esa entrevista. Vamos a poner lo que es del preso que... o que lo que sucedió. ...de hacerse para un traslado debe pasar por el juez de ejecución de la pena porque son presos que ya están condenados, no son presos preventivos. Y esa es la que la norma, la ley manda y vela por el cuidado de que esos presos que ya están condenados, la sentencia la cumplan tranquilos, sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Dónde viene el problema? Al señor Fausto, Gabriel Capellán, que ya yo tengo todo el expediente completo aquí, que me entrega todo. No es como dicen. A él lo mataron para robarle su dinero, robarle su prenda, porque también él prestaba ahí dentro. ¿Y dónde está el error? Esos presos o ese preso puso de rodillas a la Armada de la República Dominicana, al ejército de la República Dominicana, cuando él pidió todo, se le concedió. Lo que ellos en la investigación ahora tienen que arrojar es por qué sucedió ese asunto si ellos sabían ya de antemano que había un aviso y no hicieron nada para eso. Lamentablemente, señores, ese caso de la fortaleza es delicado, pero es como él dice, el abogado, la pregunta del millón, ¿cómo un reo pone de rodillas a la Armada de la República Dominicana? Pero no es de boca que él le está poniendo de rodillas. Es que tiene 30 personas más de rehén. ¿Se entiende? Que no es una cosa como usted la pinta. Y no hay cinco personas más sumando que hacen lo que él diga porque está viviendo ahora detrás. Gracias al comunicador de la Leticia, que se prestó para la mediación entre las autoridades y los presos, que solo querían un traslado. Porque otra cosa es que si un preso sabe que su vida está en peligro, yo pienso que de parte de las autoridades debe a una oficina o a alguien que el preso se comunique. Mire, yo quiero a mi traslado porque siento miedo. ¿Entiende? Entonces, esperemos en Dios que eso se arregle en todas las cárceles del país. Cárceles. Porque hay mucha gente buena, hay mucha gente que está inocente presa. Hay muchos que están cumpliendo con su condena tranquila.